Las dudas de Dani Alves para fichar con Pumas El aspecto físico del brasileño es una de las dudas de la afición en torno a su posible fichaje. Las condiciones de la Ciudad de México jugarían en su contra. Los Pumas del UNAM están a la espera de la respuesta final del lateral brasileño Dani Alves, quien se debate entre elegir al equipo de la Liga Mexis o el Atlético de Brasil, las dos ofertas que más lo atraen y las cuales estudia junto a su familia, antes de hacer efectivo su fichaje con una de las dos instituciones. Ante este panorama, algunos expertos y aficionados han puesto en duda la elección de Alves con Pumas, pues el equipo mexicano ofrece condiciones adversas para el potencial del brasileño, pues a sus 38 años de edad tendría que batallar para adaptarse físicamente a la Ciudad de México. Primero está la altura de la Ciudad de México, la cual sufocaría implacablemente al brasileño, pues es muy normal que los jugadores foráneos tarden en adaptarse a jugar a los 2.240 metros sobre el nivel del mar, un mundo de diferencia a los 12 metros que tiene la Ciudad de Barcelona, o a los 760 metros de Sao Paulo, donde jugó los últimos dos semestres. Además de la altura, el horario de los partidos de Pumas en Ciudad Universitaria sería otro problema contra Alves, pues jugar a las 12 horas del día es un auténtico infierno para los futbolistas rivales y los jugadores nuevos del equipo uriazul. ¡Suscríbete al canal!